Hoy vamos a convertir una de nuestras populares galletitas argentina en un alfajor de una textura más suave pero con ese saborcito de chocolate y coco que es una delicia. Para aquellos que nunca probaron las galletitas rumba porque me imagino son de otro país, anímense con este alfajor fácil y rico. Para las tapitas vamos a comenzar mezclando los secos previamente tamizados. Son 220 gramos de harina 4 ceros, la más refinada que encuentres, en otros países está la de todo uso, pueden utilizar esa. También 15 gramos de cacao amargo, es el que no tiene endulzante y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Reservamos por un momento, mientras por otro lado vas a batir 150 gramos de manteca, también conocida como mantequilla sin sal, con 100 gramos de azúcar impalpable que es el azúcar glas o azúcar glacé. Vas a batir hasta cremar, yo al azúcar la tamicé porque tenía muchas pelotitas y siempre es mejor tamizar porque suele pasar que se forman esas bolitas y después no se deshacen en la preparación. Ahora vas a agregar una a una, dos yemas, integrando bien después de cada incorporación. Seguimos con las esencias, son media cucharadita de esencia de coco y una cucharadita de esencia de vainilla. Por último vamos a añadir los secos y vamos a integrar todo con una espátula. Una vez tengas la masa lista, la envuelves en papel film y dejas en heladera media hora. Y si no, puedes dejarla en el recipiente y taparla con un trapo de cocina. Ahora vas a estirar la masa de 3 a 2 milímetros de espesor aproximadamente. Y vas a cortar círculos de 7 centímetros más o menos, si tenés alguno más chico lo podés utilizar. Yo estoy utilizando un cortante ondulado pero puede ser liso también. Colocamos en una placa con papel manteca o plancha de silicona debajo o si no, puedes enmantecar y enharinar. Y dejamos en heladera o freezer mientras precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Pasado 20 minutos o lo que tarde en llegar a la temperatura indicada, vamos a llevar al horno y dejamos de 6 a 7 minutos. No dejen mucho más tiempo porque pueden secarse y terminar quedando como galletitas. Mientras se enfrían vamos con el relleno. No necesitas 150 áramos de chocolate blanco que vas a mezclar con 75 mililitros de crema de leche o nata para montar. Es la misma que se utiliza para hacer la crema chantilly. Tiene que tener un tenor graso de 35% mínimo. Llevas a baño maría o microondas en intervalos de 20 segundos hasta que se derrita el chocolate y se combine. Acá arriba te voy a dejar en la esquinita derecha otras opciones de alfajores. Hay muchas recetas en el canal, versiones caseras de los que ves en el kiosco y muchos más sabores. Una vez combinados le añadís las esencias. Acá yo tengo las dos mezcladas, son unas gotitas de esencia de coco y también de esencia de vainilla. Más o menos la mitad de un cuarto de cucharadita de esencia de coco y un poquito menos de esencia de vainilla. No hay que sobrepasarse con las esencias porque después queda feo. Y como también la esencia depende de la marca que usen, te recomiendo ir poniendo muy de a poquito y vas a ir probando una vez que esté todo integrado. Cualquier cosa podés ir rectificando si es necesario, siempre de a gotitas hasta que quede ese saborcito que sabes que está rico. Y ahora llevas a la heladera hasta que enfríe. Es un relleno que podrías tener preparado ya del día anterior, así ya vas adelantando y está frío al momento que tengas las tapitas. Una vez frío lo vas a batir para que quede más cremoso, con 2 o 3 minutos de batido está perfecto. Y teniendo frías las tapitas y listo el relleno, solo queda armarlos. Puedes usar la manga pastelera o con una cucharita está bien. El relleno así a temperatura ambiente queda más cremoso, si los dejas en la heladera va a quedar más firme. Y si gustas podés bañarlos en chocolate, yo en este caso quería que queden más como las galletitas originales. Y ahora a disfrutarlos. Gracias por estar ahí, ponle un me gusta al video, es súper importante para seguir con más recetas. Si podés un comentario también está bueno. Te mando un abrazo súper sweet y nos vemos en la próxima.